Si soy la cancilla, notificacion volume 0% Si soy la cancilla, no refugio sin pellejo Cagadino llegan a ver Dias son gordos, aquí se pasa el recio Se gana el desprecio, a ver, aquí es el precio Por eso es la albedo, ganan el respeto Te amas la derecha y te metes en el leto Az cicatriz No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!